¿Qué es lo que vas a hacer con la quincena esa? Lo que vas a hacer con la quincena esa es comprar ropa y farriármela con la hembra. ¿Hembra? No tengo pinta a ti de tener hembra. Papi, yo si tengo una hembra, voy a ser macho solo como tú. Si a ti te voy o no, que es que... ¡Patrón! Vea, vamos por la jugadita. Papi, ¿vale? 8.50. 8.50. Yo trabajé dos días más. Bueno, creo que yo te voy a pagar más que yo. Ay, mi hijo, tú sabes que cada tienda es lo que pasa. Bueno, qué hueco. Me la voy a gozar bien gozar como se lo merece. La sube mucho. Trágame todo si no te explotas. Trágame todo si no te explotas. Trágame todo. Que te mande todo, o qué? Mira, que no te explotas. Habla, habla. Te mande todo, o qué? Mira, te mande todo, que traeme todo. Trágame todo, traeme todo. Te mande todo, que te mande todo. Te mande todo, que te mande todo. Habla, habla, te mande todo. No sé nada, no sé nada. Ya te fueron. Me ha robado ¿Y tú qué? No te hagas el mongólico, huevón Yo sí la voy a disfrutar A los 8.50 Papi